Gracias Claudia Vázquez, buenos días, buenos días a nuestro auditorio de Orreca Noticias. Te comento las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada, contundente la jefa de gobierno electo de la Ciudad de México, Claudia Achenbo, marca la diferencia entre lo que es gobernar y administrar, para afirmar que no pasará seis años administrando la capital del país, sino que va a gobernar para convertirla en una urbe de derechos y segura, y anuncie que habrá procuración de justicia para todos. Periódico Universal, que en T-Mex ganarán más que el presidente. El pasado 10 de septiembre, la oficina del director general de Petróleos Mexicanos, a cargo de Carlos Treveño Medina, recibió una ficha informativa del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Petronera, Francisco Guzmán Lazo, con copia para todos los directores corporativos de filiales y subsidiarias, el cual se les informa que el límite salarial autoimpuesto por el presidente electo es de 108 mil pesos mensuales y no aplica a funcionarios de T-Mex. Milenio, un año y siete meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Capitalina, la Constitución de la Ciudad de México entra en vigor hoy, principalmente lo relativo al poder legislativo. El proceso comienza con la instalación y toma de protesta de los 66 diputados del primer Congreso Capitalino, además de que recibirán por escrito el texto y último informe de gobierno. Periódico Excélsior, evaluación docente no se detiene, concluirá en noviembre. Por mandato constitucional, la evaluación de desempeño docente comenzará el 3 de septiembre y concluirá hasta el 30 de noviembre. De acuerdo con los procesos de la reforma educativa, explicó otro granado Sorbaldán, secretario de Educación Pública. El economista. Mantener el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la opción más popular entre los mexicanos. A poco más de un mes de la consulta ciudadana que impulsa el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador para decidir la reforma, la forma de darle solución a la saturación aérea del Valle de México, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky. Y finalmente les comento lo que dice para hoy el periódico Reforma. Karime Macías operó la compra de una casa de 7 millones de dólares en Miami mediante una forma fichada a una financiera uruguaya. Así lo reveló la PGR José Juan Janeiro Rodríguez Cerebro Financiero de Javier Duarte. La compra de la esposa del exgobernador de Veracruz se hizo en noviembre del 2015, según consta en un testimonio por escrito presentado por Janeiro el 11 de enero del 2017. Claudia Vázquez, auditorio de ORT Noticias, Les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes muy buenos días.